Se lo informó y conocimos todos los viñaleros y yo creo que es un orgullo que no recibíamos esta noticia desde el 24 de julio del año 90, que este municipio es sede por el acto provincial y por el 26 de julio. Obtener la sede del acto provincial por el 26 de julio renueva el empeño de los viñaleros en la ejecución del programa para el evento internacional de turismo de naturaleza TURNAC a desarrollarse en el venidero mes de septiembre. A la vez, es un reconocimiento por los resultados obtenidos y los avances que en los distintos ámbitos económico, político y social consolida el territorio. Entre los indicadores de mayor significación está el incremento de la productividad, factor que incide de manera directa en la eficiencia y eficacia con que se desempeñan todos los sectores. Se sobrecumple el plan de ingreso en $1.155.400, en tanto la producción mercantil alcanza el 168,5%, permitiendo que el municipio logre un superávit. A través de la ley 300 se concedieron tierras a más de 200 campesinos, vinculados a 22 estructuras productivas, lo que benefició los niveles de entrega de frijol y maíz que superaron las cifras contratadas, favoreciendo la implementación de los lineamientos económicos relacionados con la sustitución de importaciones. Por otra parte, también aumentan los volúmenes de renglones exportables, como la resina de pino, el carbón vegetal y el procesamiento del tabaco negro. En la última campaña, incrementaron las áreas de cultivos de la Zoranacia en 91 hectáreas. Al 104,3% ejecutaron hasta la fecha el plan de inversiones y el mantenimiento constructivo previsto llega al 267. Más de la mitad de las entidades radicadas en el territorio recibieron acciones, en lo fundamental, como parte de la realización de las tareas contempladas en el programa para el TURNAC, que incluye también la rehabilitación de viales, aceras, plazas y monumentos. Crece la ocupación de las instalaciones hoteleras por extranjeros, llegando a un 79%. Se transportaron 27.000 personas más en el primer semestre de este año con respecto al anterior, respaldado por un aumento del número de viajes. Uno de los aspectos que incide en la elevación de la calidad de vida de los residentes en el municipio es la electrificación de cinco comunidades de difícil acceso. Fueron otorgados más de 5 millones de pesos por concepto de subsidios para construcción de viviendas adagnificados por los huracanes. La asistencia social benefició a 198 núcleos y 364 personas, entregaron 159 cocinas de inducción y se mantiene en funcionamiento cinco sistemas de atención a la familia para personas con bajos ingresos. La Asamblea del Poder Popular atendió 1.818 planteamientos a partir del decimoquinto proceso de rendición de cuentas, 1.410 fueron solucionados y 148 estaban contemplados en el Plan de la Economía del presente año, de los cuales más del 65% ya se ejecutaron. Por las posibilidades que ofrece el territorio para el fomento de diversas actividades asociadas al turismo, 3 el sector no estatal, que cuenta con 2.246 trabajadores, de los cuales 62 son propietarios de restaurantes, 665 arrendadores de habitaciones o espacio, 124 se dedican al alquiler de caballos, 66 a la comercialización de productos agropecuarios y 52 incursionan en los nuevos modelos de gestión a través de la empresa de servicios. Por sólo citar algunos ejemplos, esta es una valiosa fuerza para el municipio, por lo que tributan al presupuesto mediante el pago de impuestos y los beneficios en el orden social al contribuir al incremento de los ingresos familiares. Y si la economía es esencial para el desarrollo integral de Viñales, no menos lo es el fomento de la cultura, en lo que el territorio sobresale por el potencial que tienen las comunidades integrado a los proyectos socioculturales, así como la variada programación que mantienen las instituciones pertenecientes al sector. La existencia de 32 consultorios de la familia, 22 de ellos en el plan turquino, es el pilar de la red de asistencia primaria, cuyo colofón lo constituyen las dos policlínicas generales que cubren el diapasón de las distintas especialidades, exceptuando oncología. Los viñaleros pueden cursar estudios hasta la enseñanza preuniversitaria o politécnica en el territorio, y las escuelas primarias abarcan toda la geografía, con 25 centros ubicados incluso en los sitios más alejados de la capital. La concurrencia del municipio como expositor a la reciente feria de la provincia en Expo Cuba es un elemento a resaltar por haber sido pioneros en la experiencia y además hacerlo con éxito. Sin duda, uno de los momentos más significativos fue la visita de Juan Paz Camacho, único sobreviviente de los malagones. El veterano miliciano a sus 78 años conserva intacto un peculiar sentido del humor que lo hace depositario no solo de homenajes y reconocimientos, sino del afecto casi familiar de todos quienes le conocen. Además de recorrer el recinto ferial e intercambiar con los expositores, ofreció un conversatorio donde recordó momentos imprescindibles para la historia de Pinar del Río y Cuba. Los historiadores Juan Carlos Rodríguez y Ricardo Álvarez sirvieron de moderadores a esta charla, en la que estuvieron presentes los directivos del recinto ferial, autoridades del partido y el gobierno de Viñales, y público general que se sintió atraído ante la carismática figura de Juanito. Este hombre sin duda siente por el campo un amor especial. En medio del recorrido por el mayor recinto ferial del país, pidió encarecidamente que lo llevasen al pabellón agropecuario para ver los animales. Si granidad en él, la sencillez del campesino y el paso de los años no merma la emoción ante los merecidos cumplidos que recibe. Las potencialidades que concedió la naturaleza a Viñales deben ser explotadas y manejadas con acierto para resguardar la belleza y diversidad del ecosistema y hacerla que fructifique en bonanza para los pobladores, porque ese es el camino del socialismo próspero y sustentable hacia el cual quiere transitar el país, y que fuera tempranamente esposado por Fidel en su alegato La Historia me absolverá al trazar el programa de la revolución. A 62 años de la clarinada que resonó en toda Cuba, los viñaleros no solo se honran por ser la sede del acto provincial por el 26 de julio, sino por ser artífices de las razones para merecerla. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!